Un atardecer desde la taberna de pueblo de Siloé, la alegría de la avenida Los Cerros de Siloé. ¡Vamos! 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 ¡Batap! ¡Gracias! 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 Esto es Siloé, Siloé, Fundación Nueva López para el mundo entero. Una espectacular tarde en Siloé, Cali, Coloquia. Salido Furiano Un perro de mi casa, laJIifs. Un lar o descarazador, esa especie. ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!